¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo, no sé cómo llamarlo, tour o mostración o algo de una cosita que quería hace tiempo enseñaros, pero no conseguía arreglar para que lo pudierais ver. Así que, bueno chicos, os voy a explicar, os vais a preguntar que dónde coño estás, UnaiSonicon, ¿quién estás? Pues estoy con el señor Slanes, con el señor Johnny y con el señor Germán. ¡Hola mis amigos! Y bueno, esta gente se estará preguntando a ver dónde carayos estamos. Pues bien, como veis estamos aquí en un lugar muy bonito que no tenéis ni idea y no habéis visto antes en el canal. Y os voy a explicar qué es esto, ¿vale? Esto básicamente es un mapa, bueno un pedazo de mapa que hicimos el señor Germán y yo hace ¿cuánto Germán? Dos años. Hace dos o tres. Sí, tres años. Yo creo que hace dos o tres años, para que os hagáis una idea y calculeis, cuando está la versión de Minecraft, la 1.2.5, ¿vale? Que era la versión en la cual este mapa está creada, ¿vale? Pero la empezamos en el 2.4. Eso es, exactamente, empezamos en la 1.2.4 y pasamos a la 1.2.5 y pues bueno, pues luego ahí dejamos el mapa. ¿Qué fue esto? Pues básicamente esto fue una idea que tuvimos Germán y yo hace tiempo, y algunos conoceréis igual, un servidor que se llama Meriland, creo que se llama. Es un servidor pues donde la gente se podía meter, que crearon la gente de Meristation. Un servidor donde la gente se podía meter y le daban una parcelita y tal, y bueno, podía construir sus cositas nachis. Y Germán y yo pues dijimos en plan, oye, ¿por qué no hacemos un mapa tú y yo? ¿Sabes? En plan, pues eso, hacemos un servidor, un servidor por aquel entonces BookIt, y nos lo curramos ahí todo guapo y para que la gente pueda jugarlo. Pues bien, estuvimos muchos meses, muchísimos meses haciendo todo esto que vais a ver vosotros ahora, y luego al final acabamos aburriéndonos porque al estar los dos solos yo creo que, bueno, al final nos aburrimos porque estamos los dos solos y nos pegamos un curro brutal. O sea, para que os hagáis una idea, todos los días nos conectábamos a eso de las tres o cuatro, ¿no? Nada más venir de prácticas. A las tres o cuatro empezamos yo creo, y acabábamos a las diez o doce de la noche. A las diez más o menos, porque aquel día era cuando empezaba el juego de tronos. Así que para que os hagáis una idea, esto es un mapa, ¿vale? Que tiene una cantidad de curro impresionante. Y bueno, queríamos enseñaroslo Germán y yo, y ¿cuál era el problema? Que es una versión muy antigua de Minecraft. Entonces, he conseguido recuperar el mapa, ¿vale? Y quería enseñárselo a esta gente. He conseguido recuperar el mapa y enseñaroslo a vosotros. Hay algunas cosas que se han perdido, porque obviamente esto era un servidor BookIt, ya no existe creo el BookIt, no estoy seguro. Pero era un servidor BookIt y había cositas, porque bueno, se han perdido. Pero bueno, sigue molando, maldita sea, un segundito me vais a dar. Así. Ha habido cositas que se han perdido, porque eran cositas de plugins y demás. Pero bueno, todo lo que vienen siendo las construcciones se han conservado bastante bien. Así que bueno, teníamos muchas ganas de enseñarlo. Germán me dijo que, ya me decía muchas veces que grabara este mapa. Y os lo vamos a enseñar. No es un mapa que ya digo, el servidor no le llegamos a abrir nunca. Pero bueno, queríamos enseñaros el pedazo de curro que nos metimos. Y básicamente ya está. Y Manuel, ¿puedes dejar de joderme mi mapa, please? Quita el modo administrador. Vale, pues chicos. Si me seguís, vamos a empezar a ver un poco. Esto, básicamente, la sala donde estamos, era la sala donde se suponía que iba a salir la gente. Vale, aquí es donde la gente hacía spawn. Y en estos cartelitos rojos íbamos a poner lo que serían las normas del servidor. Que también íbamos a poner por aquí. El servidor, como veis, habíamos pensado en llamarlos Everland. Vimos el Meriland y como somos muy originales, pues decimos llamarlo Everland. Nos te ocurramos bastante poco el nombre. ¿Eh? Que no fue tan sencillo, que estuvimos semanas echándolo. No teníamos ni maldita idea de qué nombre poner. Bueno, aquí vamos a poner más normas del servidor. ¿Vale? Que vamos a poner por ahí. Esto, básicamente, pues bueno, era la... Aquí es una torre que lleva para arriba, luego ya veréis. Por aquí, si me seguís, ahí, esta parte de aquí, esta zona de aquí, van a ser los portales que iban a llevar a diferentes sitios del mapa. ¿Vale? Por aquí, pues la gente se metería y yo que sé, iría a la zona X, a la que fuera. Después, tenemos esta parte de aquí, ya bajaríamos al piso de abajo. ¿Qué teníamos? Pues bueno, aquí vamos a poner carteles informativos, creo, me suena, ¿no? O algo así. ¿Sí? Y después, aquí esta es la parte que lleva a la torre de arriba. ¿Estáis todos? Sí. Esta torre lleva a la parte de arriba del todo, por esta puertita de aquí. Como veis, escala de caracol, súper currado. Y por aquí. Hombre, cabe decir que esto lo hemos hecho en creativo todo, ¿vale? O sea, obviamente. Pero puesto bloque a bloque, o sea, absolutamente todo. Bueno, por aquí esta es la torre principal. Ahí podéis ver. Slanes, dejamos un segundo, a ver. Ahí. Esta parte iba a ser la parte de lo que son las parcelas. Como veis, aquí hay unas construcciones que luego veremos, ¿vale? Por aquí. Todo está rodeado en la ciudad por una muralla súper épica. Y vámonos para abajo. Te voy a decir que las cosas esas, marrones, como de tierra, eran para situarnos nosotros. ¿Cuáles dices? Por ejemplo, en uno de los edificios había bloques de tierra que eran para nosotros, para dar... Ah, eso es, sí. Hicimos, pues, hombre, lo que se llaman típicos pilares así para arriba, para orientarnos. Falta... Vale, ahí está. Después, por aquí tenemos una pasarela. Por aquí, en estas escaleritas, se bajaba a lo que sería el metro, pero que todavía no vamos a ir para allá. ¿Vale? Eso luego, cuando vengamos, lo vamos a ver mejor. Y aquí, en una primera... ¿Quién ha puesto esto? Ha habido un accidente. Ha habido un accidente y se han caído algunos bloques y tenía que ponerlos. Maldita sea. Aquí, en un primer momento, teníamos puesto lo que iba a ser el museo de... El museo de... De Everland. Que, para que os hagáis una idea, pues... Por aquí, o sea, por aquel entonces no había tantos bloques de Minecraft. Y nos... ¿Qué me está pasando por al lado de casa de alguien en una ambulancia? Maldita sea. Y, básicamente, nos cabían casi todos los bloques que había aquí. O sea, teníamos aquí casi todos los bloques. Así que eran chulos. Pero después decidimos... Bueno, aquí veis... Os voy a hacer un vistazo rápido desde la ciudad. ¿Vale? Ah, vale. No, estos bloques que dices tú, Germán, ya sé lo que es. Este mapa, cuando lo consigue recuperar... Eh... Ya te lo explicaré. El por qué puse estos pilares. Estos pilares no los pusimos nosotros. Hay otros que sí, eh. Pero estos no. Estos los puse yo a propósito. Vale, pues os voy a hacer una... Os voy a hacer una vista aérea, ¿vale? De lo que es la ciudad. La que iba a ser la ciudad principal. Como veis, el edificio principal es este de aquí. Que está basado... Muy basado en... En el edificio principal de Leech of Empires. Después teníamos aquí... Una iglesia, que es simplemente un edificio decorativo. Aquí tenemos el almacén. Aquí esto es el museo, que ahora vamos a ir a ver. Eso es la... La taberna. Hay esto de tiro con arco. En los establos. Ahí va a ser la tienda. La tienda del herrero. Aquí hay una... Esta de huevos. Aquí hay una destrucción de material. Plantaciones varias. Y una fábrica de... Cobblestone. Y aquí todo esto... Todo con temática medieval. Eso es. Bueno, sí. Básicamente todo el servidor llevaba más o menos temática medieval. Y esto iban a ser las parcelas. Que la gente llegaría aquí y diría... Yo me quiero esta parcela. Y tenían este espacio para construir lo que quisieran, básicamente. Así que, bueno. Vamos a pasar primero de todo a enseñaros lo que viene a ser el museo. El museo estoy aquí. ¿Me veis? O si no, es hacer TP barra TP Unison. Y Unison y Y y ya está. Y este era el museo. El museo de decir que se han perdido todos los cuadros que pusimos. Es una de las cosas que se han perdido. Pero bueno. Todo esto eran los cuadros con todos los bloques que tenía Minecraft en aquel entonces. ¿Te acuerdas Germán? Esto de los cuadros estaba muy, muy guapo. Todo esto por aquí. Había ítem frames. Con todos los, absolutamente todos los bloques que había en aquel entonces de Minecraft. Y aquí abajo pusimos una zona donde poníamos los crafteos más, entre comillas, importantes. Que había en todo Minecraft. Por aquí. Pues si poníamos los del pico, pala, espada. No sé. Los más, digamos, importantes. En el principio iba a ser el museo del Redstone. Sí, eso es. Al principio era el museo de la Redstone, pero luego lo cambiamos. De hecho, sí, es verdad. Aquí el primer piso este era de todo, de Redstone. Pero al final decidimos cambiarlo y hacer un museo sin más como de Minecraft o algo así. Vamos a pasar a ver ahora lo que es la posada. Que es esta de aquí. Donde está el señor Magur. ¿Te acuerdas Germán de Magur? Pues Magur sigue, tío. El señor Magur sigue. Y esta era la posada. Tuvimos un problema porque aquí hay una chimenea. No mates a Magur. Aquí hay una chimenea que cuando la encendíamos, hubo una vez que encendimos la chimenea. ¿Te acuerdas Germán? Que se nos quemó la mitad de la posada prendida a fuego. No encendáis, eh. Please. No la liéis. Pero fue una liada bastante grande. O sea, perdimos. Dime. No. Please. Entonces se prendió toda la posada. Por aquí va a estar la cocina, que no llegamos nunca a hacerla. Y luego por aquí arriba estaban las habitaciones. Si me seguís, por aquí. Por aquí arriba ibas a las habitaciones. Y aquí, bueno, todas las habitaciones son iguales. Tienen lo mismo. Una cama, la luz que se enciende y se apaga, un cofre, una mesita de crafteo y poco más. Todas son exactamente iguales. Y luego por aquí se iba al piso de arriba del todo. Que era este, que hay otras dos habitaciones y los baños. Y otra cosa que nunca llegamos a hacer, que era esto de aquí, que no sabíamos qué hacer realmente. ¿Qué me esperáis? Vale, ¿qué más cositas os enseñamos? Si vamos por aquí, para el piso de abajo. Y salimos de la posada. Ah, bueno, las habitaciones. Instalamos un plugin con el cual la gente podía alquilar las habitaciones. Entonces, con dinero de Minecraft, plan que conseguían, pues picando, haciendo cositas, pues, conseguían, pues eso, dinero para alquilar habitaciones. Luego si vamos por aquí, en esta parte de aquí, bueno, como veis es una rotonda que están marcadas todas las... ¿Cómo se llama esto? ¿El norte, sur, este o este? La rosa de... La rosa de... Marca la... La... Los... ¿Cómo se dice, tío? Bueno, estaba aquí la iglesia, que la verdad es que la iglesia estaba muy guapa. Muy, muy, muy guapa. La verdad, que quedó. Una cosa que tenéis que saber es que por el entonces... Por aquella vez, o sea, en aquel entonces en el que Germán y yo empezamos a hacer esto, venid aquí. Y os explico... O sea, para que os hagáis una idea de cuántos años tiene esto. En cuanto a madera de escaleras, solamente existía este color. Y ahora hay un... O sea, hay un tipo de madera por cada uno de los... O sea, por cada uno de los maderas hay un tipo de... Pues eso, de escalera y de losa. Pero en aquel entonces solamente existía esta. Y... Y... Esto es lo más curioso de todo. Es que cuando empezamos en la 1, 2, 4... No existían... Este bloque que hace esquina entre dos. ¿Vale? Entonces, para los tejados, lo que Germán y yo hacíamos era poner así. Porque no existía ni esto, ni existía, por ejemplo, tampoco poner los bloques de estos así boca abajo. Eso fue algo que entró en la 1, 2, 5. Y por eso hay algunos tejados que están... Están cambiados. Bien, luego tenemos aquí lo que era el almacén comunitario. Donde la gente podría dejar sus cositas. Aquí hay un carrito que hicimos. Que no sé por qué. Aquí habría algo en medio, pero se ha borrado. No sé por qué. Pero bueno, esto era un almacén donde la gente podía dejar sus... Pues bueno, lo que les sobraba, ¿vale? Para que el resto de la gente lo utilizara. Aquí está... ¿Estáis por ahí? Sí. Por aquí está el cementerio de... Bueno, de lo que iba a ser de la iglesia, vaya. Y por aquí tenemos, por un lado, la plantación de trigo. Bueno, de planta de azúcar, ¿vale? De caña azúcar comunitaria, donde toda la gente podía coger. De trigo con su molino. Que si vamos a la parte de dentro, pues bueno, pues está guay. No sé, mola. Eh... ¿Qué más? Tenemos aquí otra plantación, si venís para aquí, de melones. Y hay otra mini plantación de sandías. Porque las sandías también, como no son para... Perdona, al revés. Sandías no, calabazas. Las calabazas como no son para conseguir alimento, pues... Pues bueno, pusimos poquitas y también por el espacio que nos quedó. Si venís a esta parte de aquí, a esta parte de aquí, bueno, ahí estaréis viendo cositas. Es que luego ya os enseñaré. En esta parte de aquí, os hacéis un TP a mí, please. Vale. Esto iba a ser una tienda, que de hecho empezamos a hacerla. Y juraría que pusimos, ¿no? Ithems por aquí, con un mod o algo así. Sí. En esta parte de aquí arriba iban las lanas, recuerdo. En esta parte de aquí arriba iban las lanas. Y luego por aquí vamos a poner tienda donde la gente podría comprar todos los bloques de Minecraft. Aquí al lado era la tienda del herrero, ¿vale? La casa del herrero. Donde, bueno, aquí por ejemplo había armaduras de todos los tipos. Y con un mod se quedaba como los ítems así flotando. De esta manera. Y la gente podía, haciendo un clic, comprar. Por aquí está lo que sería la vivienda del herrero. Vale, por aquí tenía la despensa. Con sus telarañitas y todo. ¿Qué recuerdos, eh, de este mapa, tío? Ya. Yo lo hago cuando le abrí el otro día, esto va a punto de echar para llorar. Si veníamos por aquí, ¿qué más cosas tenemos? Ostras, hay un zombie. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Aquí tenemos la granja de pollos. ¿Qué? Para que os hagáis una idea también de lo viejo que es esto. Aquí hay un bloque, que es este, ¿vale? Que es el que subí el otro día a Twitter. Es un bloque que ya no existe en Minecraft. O sea, y por eso esta parte de aquí está vacía. Porque es un bloque que en las nuevas versiones de Minecraft ya no existe. De hecho es este de aquí. Si venís aquí y le dais con la ruletita del ratón a estos slabs. Podéis coger el bloque que además es más grande que vosotros. Y es una barbaridad. Y es un bloque que ya no existe. De hecho, si lo ponéis, si lo ponéis, se sigue viendo. Pero en esta parte, cuando abrí el mapa recientemente, estas partes de aquí no se me cargaron. Aquí teníamos un generador automático de cobblestone. Que venía aquí la gente. Rompía la cobblestone. Y podían, bueno, como veis, se va generando automáticamente. Vale, de aquí, de aquí, de aquí. Se iba consiguiendo toda. Aquí esto, algo ha pasado también. No lo tengo muy claro. ¿Qué más cositas? Esta es la granja de pollos. Esta es la que más destrozada está y no sé por qué. Sí. Por los bloques. Creo que... La gente se ponía aquí y le daba pollos. Si os apoyáis en la plataforma. Y los pollos están básicamente aquí. Aquí. No tengo muy claro por qué pusimos esto de aquí. Ah, vale. Para romperles. Para... O sea, aquí había una... Esta ventana. Y los tirábamos contra eso. En esta parte de aquí está lo que sería el basurero. Vale, que aquí pues es para que la gente se deshaga de sus cosas y las tira a la lava. Así en plan, pa. Tira ahí las cositas y se quemen y no hubiera mierda por todos los lados. Y esta parte de aquí era... El tiro con arco. Que íbamos a... Habíamos pensado en hacer un juego o alguna cosa. No teníamos muy claro tampoco lo que queríamos. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Y la temática medieval. Eso es. Pusimos esta. Pues yo que sé. No sé. Una de las ideas era poner mobs y tener que matarle. Eso así. Johnny, tienes que poner TP Unison. Me está llamando... Manuel, me está sacando del sitio. Ah, vale. Me está haciendo bullying. Me quiere violar el monte. Bueno, si luego venís aquí. Aquí va a haber otra tienda. Que era donde vendíamos las cosas relacionadas con el... Con los arcos y demás. Sí. Y aquí abajo creo que al final lo tapamos, ¿no? Sí. Sí, aquí había al principio una habitación. Pero se llenaba un montón de zombies todo el rato. Y no molaba. Y aquí estaban... Y aparte no sabíamos qué hacer. Y aquí estaban las gradas. Sí, a muchos sitios que nos quedaban huecos los tapábamos. Porque no teníamos ni idea de qué más hacer. Y aquí estarían los establos. Que... Que íbamos a vender vacas. Exactamente. La gente podía venir aquí y darle y comprar vacas. Y le entregaba un huevo de vaca. Un huevo de cerdo. Para que se llevara a su casa, por ejemplo. Me acuerdo, Germán. ¿Tú no tienes el recuerdo de que aquí debajo... En una versión hicimos algo? Sí. Era lo de los pollos, creo. Es que algo había por aquí, pero no me acuerdo. Sí, igual sí. Era lo de los pollos. Era justo aquí. Que teníamos lo de la esponja. Es verdad. Sí, ciertamente. Es verdad. Que lo hicimos con esponja. Cierto. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso.